Hola, muy buenas tardes chicos, es un gusto el volver a saludarlos Y bueno, en esta ocasión andamos por... híjole, ¿dónde andamos? ¿Dónde? Estamos en Puebla, o sea, andamos aquí en una pequeña juntada Que organizaron aquí los chicos y la verdad es genial, nos la estamos pasando increíble Nos han dado de abrazos, bueno, a tomar ya mi idea Este... y bueno, tengo aquí una gran personalidad también ya del Fan of Fury Y algunos también ya lo reconocerán, pero bueno, yo se los quiero presentar Es el señor Taros, Taros, adelante Háblenos, háblenos, señor Taros, o sea, no me dejes así No sé hablar, no sé conocer perro ¿Por qué su cursón es un perro? No, no es perro Ah, entonces Es un decir, soy un coyote lobo Un coyote lobo, y a ver, ¿qué te inspiró para poder hacerlo? Desde siempre he tenido esa identidad entre el coyote Porque el coyote es un poco... es un símbolo nacional, por así decirlo Ah, me acuerdo El logo es una parte mística, que yo he tenido... como ejemplo... he tenido... 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 ¡Guau! ¿Y cuántos suites llevas hechos aproximadamente? Aproximadamente seis Nada más Nada más Nada más Vemos que también tienes un pequeño programa ahí con algunas personas que tú que les das ahí un poquito de trabajo o nada más los haces tú? No, 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 yo no, este... nosotros tuvimos un proyecto, un proyecto de desarrollo social Ajá Yo trabajo en una asociación turismo, este... por parte de ella recibimos recursos para tener maquinaria y este... tenemos un grupo, entonces bajamos recursos a... a esta gente para que tuviera la maquinaria de postura y es un place, esta parte de mí, o sea, es como una marca, muy aparte de la maquinaria Ajá Ajá Básicamente nosotros somos más, este... como decirlo... patruistas, en el sentido de una economía familiar ¡Guau! La verdad es que es increíble, yo cuando vi tu proyecto, me emocionó bastante porque es... son muy pocos los proyectos que existen así en México, entonces es... la verdad muy importante el apoyo que haces a la de más gente y creo que esa es una gran parte importante del Furry Fan Pero bueno chicos, así que aquí seguiremos ahorita en Speedpoint, seguiremos en Puebla porque nos quedaremos este lindo fin de semana Eh... mañana... pues no sé a dónde iremos, pero iremos este... con los suites obviamente saldremos a dar una vueltecita y si los chicos quieren acompañarnos pues adelante sería genial ¿Algo más con qué despedirte? ¿Algo más con qué despedirte? ¿Qué despedirte? ¿Qué despedirte? ¿Qué despedirte? Me gustaría así enfatizar el hecho de pasar a una zona de manera práctica, no solamente de una manera... ¡Ah, no, no, no! ¿Por eso? No... No, para eso no... Es como ayudarse entre todos para salir adelante El proyecto que quieran es eso, es una facilidad que hay Ah, no, la verdad... esperemos que sigas apoyando la verdad a la gente Que más personas quieran comprar más suites, tú y yo, porque pues eso, mientras más compren, más ayudan a la gente también Así que ahí, échale un ojito a su página, su página de Facebook Capitán Gold, por su página de Facebook Así se llama Ah, ok, bueno chicos, más adelante pondremos la dirección para que, bueno, puedan contactarlo ahí Y bueno, mientras, creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya nos vemos Hola chicos, y bueno, estamos de regreso y que creo que tengo a una increíble personalidad aquí al lado O sea, porque eres una gran personalidad en el extranjero y simplemente voy a mostrar esto Ya con eso, nuestro queridísimo Ed Puma, pues, se hizo famosísimo en la Anthrocore 2016 Porque bueno, su dibujo fue seleccionado como portada de vivo Sí Para este año que fue la temática de los años 20 y la verdad es increíble, genial, ¿no? Claro Así que es maravilloso, entonces, bueno, platícanos como tu experiencia este año en este juego Ah, primero que nada, muchas gracias Este, sí, realmente me siento muy halagado por que haya discutido la comienza Este, curiosamente esta era mi primera Anthrocore Ajá Este, muchos amigos de aquí de México nos organizamos Y precisamente, eh, el que gestionó todo el viaje fue, fue de este, de Mérida Ajá Andy Ah, ya Entonces, el, el gestionó todo el viaje y que íbamos a Anthrocore Eh, ya fue independientemente de que íbamos, este, yo entré a la, a, a una convocatoria que era para participar en el libro de arte Eh, realmente era enviar arte, cualquier pieza que, que tuviera que ver con el tema Ajá Entonces, ya, cuando, eh, dijeron que eran los años 20, precisamente uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos es, este, el, este, el, legend decker Porque es un artista, un ilustrador americano, de los años 20 Ajá Entonces, en eso basé su, esta, esta ilustración, más o menos este tipo de composición Porque la hacía, este, portadas por las revistas Ajá Y, pues, dije, a mí me gusta mucho el vino, entonces, pues, de la con el cor Y también porque, eh, no sé si ubicas a Ojoca, yo también le gusta bastante Sí, exactamente Y bueno, ¿cómo te has sentido, ahorita, dentro del furry hat? El furry fandom es, tal vez, uno de los, de los más amigables y es, es, realmente, la palabra que busco es, 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 es muy acogedor Es, realmente, son muy amigables, te ayudan en, en todo momento que pueden, son muy hospitalarios, este, tu cuando vas allá es un, es un ambiente de, es un ambiente de, de estar compartiendo todo, estar pasando bien De, de estar felices, de estar juntos, entonces, realmente el furry fandom, me enamoré de él, y le tengo bastante cariño, realmente es, es muy, pero muy hospitalario A, en las cons allá, en Estados Unidos, sí No, pues, que bueno, eh, esperemos pronto también compartir ese sentimiento, porque, bueno, también me encantaría ir a un antrocon y estar, allá, todavía con miles de forres, más trajes, porque, bueno, pues, ahorita, como vieron, hicimos una pequeña, eh, bueno, los chicos organizaron una pequeña juntada y, bueno, pues, aquí andamos con ellos, este, pero bueno, para podernos despedir, ¿qué más les quisieras decir a todos? Pues, pues, realmente que, si les gusta esto del furry, realmente, eh, de cualquier manera que ustedes puedan, traten de aportar algo, porque realmente, es una comunidad que se quiere, es una convivencia muy, muy buena para ustedes, secundar, realmente, este, los apoyo mucho a que, traten de dar algo a la comunidad de la manera que ustedes puedan, si no son artistas, o si son músicos, o si son escritores, si, si comparten algo de eso, créanme que la comunidad se los va a agradecer bastante. No, pues, nada, y, bueno, una sugerencia para todo el falso en platino, que tú les sugieres para que siga creciendo y lleven, el furry para un buen cambio. Entonces, pues, que se abran, que, este, que no sean tímidos, porque a veces los, los furries también son, yo, igual me considero muy, este, muy, 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 muy precavido, no soy tan, soy muy introvertido. Entonces, bueno, poco a poco me di cuenta que muchos compartimos los mismos gustos, los mismos, este, algunas cosas que realmente nos gustan, entonces, ya, este, ahí es cuando nos encontramos y se forman las pláticas, los grupos, realmente es, es de forma de amistades, porque de eso se trata también de las comunidades, este, hablar y saber lo que nos gustan. Muchísimas gracias, Ed, esperamos, eh, ser, tenemos una otra convención, una otra invitada, un poco. Este, normalmente yo, ahorita, estoy, eh, yendo a la moda y comentó, eh, y, el próximo año, este, tal, como realmente yo no puedo ser mucho, se venimos aquí, porque, se ven, se nos ofrece, eh, normalmente yo ya voy a estar yendo a la ántroco, Ajá. Y a una, eh, a una convención que es en California, que es la Fuerza Pondichua. Ajá. Ahí estaremos asistiendo, pero de cualquier manera, este, busquenme como Ed, en, este, en Facebook y en, este, y en Twitter. Ahí estamos, ahí subiendo a ti, este, compartiendo cosas y, finalmente, les pasé este amor al fondo. Este amor por los peludos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Ed. Gracias. Seguimos en contacto contigo. Claro. Muchas gracias por todo lo que, la verdad, todo el maravilloso arte que nos ofrece. Sí. Un abrazo. Bueno, chicos, seguimos aquí en Puebla, así que no se despeguen de nosotros. Bueno, chicos, seguimos aquí en el Spawn Point. Y, bueno, pues, tengo a dos grandes militantes de una pequeña gran historieta que ustedes ya conocen por medio de Facebook. Bueno, tenemos aquí a los chicos de Gats. Sí, va, chicos, adelante, saludúdenos. No, son peinosos, Puebla, ¿qué les da pena? Hola, no, no son peinosos. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de su proyecto. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cómo es que ustedes lo crearon? ¿Cómo se hicieron a lanzarlo a la red? Pues, pues, al principio empezó como una especie de broma. Dijimos, wow, como que casi no hay proyectos que ocurren latinoamericanos en cuanto a cómo. Ilustración sí hay, pero para contar historias, realmente la oferta era muy poca. Entonces, decidimos hacer algo que se viera como cute y que nadie hace como este estilo que mono de japonés. Sí, pues, ahí me encanta el estilo. Y a él también. Sí, de hecho, todo empezó un día, este, Gross, me mandó un mensaje, me dijo, hey, tengo este proyecto sensacional, pero como no sabe dibujar, dijo, quiero que tú lo dibujes. Y le dije, pues, sí, vamos a dibujarlo. Y después de eso, hicimos varios bocetos, empezamos a empezar a dibujar el personaje. Hicimos varios intentos hasta que llegó a este. Y ya después él lo aprobó, yo también lo aprobé. Y ya después cómo empezó a hacer la tira. Y luego más adelante, pues, ya metímos a ver con esto. Entonces. Sí. ¿Cómo te llevas tu personaje? Él es el protagonista que se llama K. Ajá. Es un Shiba Ingram. ¿No? Mi perro favorito. Este... ¿Y se nota? Digo, estoy obsesionado. Y, este, él es, este, vao. Sí, es Fosky. De hecho, él iba a ser el protagonista. ¿Y luego qué pasó? Se lo robó. Lo que pasa es que en los primeros bocetos, este fue el primero que dibujé. Y a él no le gustó porque quería algo más lindo. Entonces, después de otro proceso fue cuando llegamos a este. Y más adelante decidimos reciclar a este para agregarlo a la tira. Y, pues, este, como dijimos, bueno, este, este, este ve como rellenito, pero su suéter, ¿no? Ajá. Y él es como muy atlético. Y pensamos en uno pachoncito. Alguien pierdo, el pachoncito. Y de ahí salió Juan. El gamer. Claro. Y, pues, nuestros son muy diferentes, pero como que se complementan. Sí. Gracias. ¿Tenemos alguna edición ya empresa, algún poquito más grande? Sí, seguramente. Es parte de los proyectos que siguen. Ahora estamos esperando llegar al número de tiras que queremos llegar. ¿Y ese número cuál va a ser? Ah, todavía no. No estoy presa ahí. Ah, bueno, ok. Para sacar el primer número, pero no se hace mucho. Bueno, chicos, ya saben, así que síganos ahí a través de Facebook. Estamos ahí en Facebook, Twitter, Tumblr y fuera Facebook. Y, wow, todo como Gap Sheep. Sí. Bueno, chicos. Muchísimas gracias, la verdad, por dejarse ver acá también por pueblo. Gracias. Y, ¿me gustaría estar en alguna otra convención, algo más complicada? Estamos en Guadalajara. Oh, la Concomics, el 10 y el 11. Ah, pues ahí están, ya lo saben, por si quieren ir a echarles un ojito y que también les hagan un sketch, tener este, 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 que hay un poster, y bueno, muchísimas cosas más. Para su playera. Ah, también playera, sí, ¿no? Claro. Y, bueno, en cuanto a la manera, ¿tienen diseños personalizados o...? Sí, lo que vale la playera es que no tienen que estar para el webcone, totalmente. A veces hacen diseños originales. ¿Tienen comisiones o algo así? Sí, todo igual en mis compras especiales. Ah, perfecto. Bueno, chicos, así es. Muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí en Puebla, dando guerra. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, seguimos aquí en Speedcorn y ¿qué creen? ¿A quién tengo al lado? O sea, ni más ni menos que a Lobo Comics. Es un gustazo, ¿verdad? Me hayas invitado, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Así que fue... Y es genial ser invitado por un gran artista. Así que muchísimas gracias. ¿Y qué les quisieras decir ahora a todos los turnos que me siguen? Pues, ¿cuánto hay dinero? ¡Humano! A ver, los fans vienen en el evento. Esperemos que se hagan más cada año. No sé cómo lo siguen. Bastante bueno. Y eso que apenas lo vamos a practicar. Bueno, pues ahorita vemos esa parte. Tú no te preocupes. Pero bueno, ¿cuánto podemos ver? Un poquito más de Lobo y todo. Bueno, pues eso es lo que estamos ahí. Y bueno, es que dices una de trama, ¿no? Exactamente. O sea, no tienes atrapados. No sabemos qué va a pasar. Sí saben qué va a pasar. No sé, no sé. Bueno, siempre es cosa de sus pechos. Bueno, ahorita acabando esta sala de Lobo y todo, ya me acabamos de ir con la trama. Bueno, pues así que la seguiremos esperando. Muchísimas gracias por habernos invitado. Nada, nos hemos divertido en grande. Y bueno, imagina, seguiremos todavía visitando Puebla. Así que seguiremos de otro guerra por aquí. Y bueno, pues ahora, vean. ¡Vean! ¡Vean! ¡Qué bolsura! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Exactamente! Y hay otros modelos que prontamente nos darás. Porque estos son exclusivos de este school point del día de hoy. De esta pequeña burrada. Así que, pues, muchísimas gracias a la dada. Es un gustazo. Es un gustazo que nos invita. Bueno, seguiremos dando guerra en Puebla. ¡Ajé!